Las pruebas sobre presuntas visitas de ovnis en la antigüedad son bien numerosas, pero pocas de ellas son tan conocidas como el Papiro Tulli, redactado en los tiempos de Tutmosis III, faraón de la X-octava dinastía que vivió hace unos 3.500 años. El documento en cuestión apareció publicado por primera vez en el año 1957 en la revista de la Sociedad Astronómica de España. Durante las últimas cinco décadas se ha hecho las delicias de los aficionados, que más que menos entre sus primeras lecturas del mundo del misterio se ha encontrado con este texto sorprendente que se conserva en el Museo Vaticano. Precisamente fue el conservador jefe de la sección egipcia de este museo el que adquirió el Papiro. Aquel arqueólogo se llamaba, como no podía ser de otra forma, Alberto Tulli. El texto decía así. Dos escribas de la Casa de la Vida vieron un círculo de fuego que estaba viniendo por el cielo. No tenía cabeza, su olor era desagradable. Entonces ellos tuvieron miedo y huyeron. Su majestad reflexionó sobre lo que había pasado. Brillan en el cielo como el sol hace. Son círculos de fuego. El relato ha sido interpretado como una prueba de la existencia de Ocris mucho tiempo antes de la llegada de la era tecnológica. Sin embargo, el origen y ubicación del llamado Papiro Tulli es un misterio. Al parecer ya no se conserva entre las pertenencias del Museo Vaticano a donde habría llegado en el año 1934, fecha en la que lo adquirió el citado conservador. La pista del Papiro es confusa. Además, los expertos no han ocultado su sospecha ante los grafismos que forman el jeroglífico egipcio en cuestión. No pocos estudiosos consideran que podría haber sido elaborado en tiempos recientes con la clara intención de hacerlo pasar por auténtico. Una de las últimas investigaciones que se han llevado a cabo con objeto de localizar el original Papiro Tulli la efectuó el egiptólogo español Nacho Ares. Fracasó en su tentativa, lo que volvió a convertirse en una sospecha más respecto al origen del Papiro. Sin embargo, este mismo investigador señala que no sería necesaria la realidad del citado texto para demostrar la presencia de Ocris en los tiempos del esplendor del pueblo egipcio. Como prueba, muestra una estela grabada en el año 1457 a.C. que se encuentra en el templo de Karnak. En dicha estela se narra un sorprendente avistamiento de misteriosas luces. Dice así el texto. Una estrella vino aproximadamente desde el sur. La estrella se colocó sobre los guardias y ninguno de ellos pudo permanecer allí. Se giró y entonces ellos cayeron. La estrella iluminó sus rostros con fuego. Este relato indiscutiblemente sí es absolutamente real. Y por qué no, podría demostrar que efectivamente luces no identificadas surcaban los cielos egipcios en los tiempos de los faraones.